En mis manos tengo una nueva mascota que se acaba de unir a mi familia, si quieren saber de qué se trata quédense para que vean el unboxing. En esta caja, vamos a ver qué hay, tengo tres cajitas de diferentes accesorios, si van a comprarlo recomiendo que lean porque no necesariamente esos accesorios van a estar incluidos si usted lo compra, pero se los voy a mostrar porque están aquí en mi empaque y tenemos la cajita del iB original. Vamos a empezar abriendo los accesorios y luego vamos a ver el producto principal. Aquí tenemos este como una capita de pajarito, de pichoncito y luego vamos a verla en más detalles. En esta otra cajita tenemos una estrella luz LED y en esta otra cajita hay un disfraz de gatito, súper tierno, súper adorable con esto de la temática de que es un robot mascota y creo que es muy interesante. Y aquí la cajita principal del iB, muy buena calidad de empaque, se siente que le prestaron muy buena atención al empaque. Comenzamos con los accesorios, vamos a ver el disfraz de gatito. En esta cajita lo que tenemos es las orejitas y las patitas. Son magnéticas, tienen como un imán cerca al parecer y pues son así, unas patitas para la base y las orejitas para la cabeza de iB. En esta cajita tengo la estrellita LED que es de varios colores, se carga con el mismo cargador que el iB. y aquí tengo la capita o como se llame. Esto no me emociona tanto, es cute, no sé. Creo que es peligroso si lo pones a cargar con eso puesto porque se puede sobrecalentar. Está tierno, está adorable y pues vino ahí en el empaque y quería mostrárselo. Está bien bonito como de pollito. Pero no le vamos a hacer mucho caso a los accesorios. Vamos a ver el artículo principal que es de seguro lo que quieren ver. Aquí nuestra cajita con sus sellitos de seguridad. Vamos a quitarle los sellos. Ahí va el uno. Y aquí va el otro. Como les dije, prestaron muy buena atención al empaque. Aquí lo primero que vemos es esta cajita o este sobrecito con diferentes documentos y luego lo vamos a ver en detalle. Esta es la base de carga, bastante pesadita, bastante buena calidad que se siente. Esto es como un collar que lo puedes usar con tu ropa para llevar, o te lo llevas en el cuello para llevar a iB a donde quieras, ya que pues ese es su mayor atractivo. Y un cable USB-C a USB-C que se usa para el cargador. Y aquí está el bebé, súper tierno. Yo creo que es más pequeño que una cajita de airpods. Y aquí viene con su pocket que es como su sobrecito con el que lo pega de manera magnética. La calidad del material se siente muy buena. No es un plástico barato. Aquí pues lo vamos a remover de la cajita del pocket. Y echamos el pocket a un lado. Veo que es magnético. Ahí lo estoy poniendo del lado contrario. Pero más adelante me doy cuenta que ese fue un error mío. Aquí está el bebé. Ivy. La estrella. Y tiene muchísimos sensores. Me sorprende la cantidad de sensores. Este tiene sensores para unir a dos IV que se hagan amigos. Tiene sensores de toque, de sonido, cámara, infrarrojo. Un sinfín. Muchísimos sensores. Aquí en esta caja revisando no hay nada más. Y en el sobrecito ya encontramos documentos. Vamos a ver. Estos son unos parches de hierro para si quieres colocar a Ivy en alguna superficie plana, una pared, una mesa. Colocas eso y lo puedes pegar fácilmente con los imanes. El manual de instrucciones que está bastante simple, bastante bien en inglés. Y es bastante básico. Te enseña las funciones básicas de Ivy, cómo configurarlo, etc. Esto está chévere. Estos son como unas gafitas que se las puedes poner encima de la pantallita. Para personalizar a tu Ivy. Y estos son unas calcomanías que puedes colocar en el pocket, en el sobrecito donde va Ivy. Se puede decorar ahí, si así lo desea. Pero vamos a darle un vistazo al Ivy. Este es el manual que muestra los diferentes sensores y los detalles de las características de Ivy. La verdad que tiene muy buenos, muy interesantes detalles. Aquí puedes ver lo que incluye el Ivy en su cajita original. Cómo se configura. Hay una aplicación que no es necesaria, pero sí la necesitas como para conectar a Ivy al internet. Así que la necesitas por lo menos para eso, para conectar a Ivy y para cualquier actualización. Voy a llevar a Ivy en el cuello. Lo puedes poner en su base. Aquí tiene diferentes interacciones que puedes hacer con Ivy. Cómo juntarlo con otro. Muy buen manual. Vamos a ver más adelante. Ya saqué a Ivy de su cajita, chequé la aplicación. Todavía no entiendo muy bien, no he visto completas las instrucciones, pero mire qué cosa más tierna. Está como mirando el mundo alrededor. No sé si ahora siempre es así o es por curiosidad. Hace diferentes reacciones dependiendo de cómo tú lo sostienes. Viene con esta, voy a ponerla. Esto es magnético, mira. Se convierte en un gatito. Lo puedes poner en su pocket. Y te lo llevas contigo en tu roca, contigo a donde sea, en el cuello. De verdad que está súper tierno, pero hay que darse un momentito. Necesito un tiempito para conocerlo mejor. Que él me reconozca, saber sus funciones de inteligencia artificial y otras funciones que supuestamente tiene Ivy. A ver qué tal. Así que estén pendientes para una próxima parte donde les hablo con detalle acerca de Ivy. Cómo funciona, cuáles son sus características, etc. Mientras tanto, este fue el unboxing. Gracias por ver y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!